Entre las 63 mil páginas del archivo original, con el detalle de los pagos que manejó la ex asesora del despacho presidencial, Laura Terán, hay registros de gastos varios, como estos. Francisco Espinoza, servicios musicales, celebración del cumpleaños del SP o señor presidente, 11 de abril de 2013, 5000, autorizado por SP. Y más artistas para fiestas, François Villalba, pago cantante en el cumpleaños del economista Ricardo Patiño, autorizado SP, 15 de mayo de 2013, 2000 dólares SP. En la sección de varios se registraba de todo, por ejemplo el pago por el viaje de expertos a Venezuela, movilización de simpatizantes para eventos, o pautaje en televisión para agradecer el apoyo en la campaña electoral. Por estas actividades los montos van entre 3 mil y 150 mil dólares. También aparecen como beneficiarios de pagos la ex asambleísta Sofía Spín, 11 de agosto de 2015, movilización a marcha 13 de agosto de 2015, de 3 mil 500. Autorizados por L1, código de Jorge Glass, 42 mil 930. En otro, con fecha 28 de mayo de 2014, campaña Gracias, señora Doris Solís, país, 269 mil 654 con 20. Un tercer registro de egresos en efectivo, 12 de septiembre de 2012, ese buen día, 9 mil 160, por bandereo 6 de diciembre. También aparecen los listados Francisco Latorre, quien fue el asesor de confianza del expresidente Rafael Correa, y lo resguardó en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Francisco Latorre, 2 de diciembre de 2013. Seguridad civil, diciembre de 2013, 5 mil. En otro registro está el ex asambleísta Iván Hurtado, 26 de marzo de 2014. En asunto, helicóptero aún por entregar, 15 mil. Estamos en la búsqueda de la reacción de los mencionados. La asambleísta Soledad Buendía, indicó. Bueno, no desconozco absolutamente, yo, como ustedes saben, nunca he manejado ningún tipo de responsabilidad de dirección, mucho menos ninguna responsabilidad en temas de campaña, menos de bandereos. Su coidearia, Doris Solís, no aceptó ser entrevistada sobre el tema. Aún no hemos podido contactar a los demás involucrados o no responde en su teléfono. Soledad Buendía